El vicepresidente Alfonso Fuentes Soria participó esta mañana en la inauguración de la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario de Centroamérica, que busca apoyar la innovación curricular en las universidades de la región. Fuentes Soria destacó que este proyecto de educación superior es una forma para promover la cultura y fortalecer lazos de amistad entre universidades de Centroamérica. Fernanda Villar, presidenta del Consejo Superior Universitario de Centroamérica, agradeció a Guatemala por acoger la reunión. Añadió que este proyecto es un paso significativo para integrar la enseñanza centroamericana y de la República Dominicana. El acto contó con la participación de la embajadora de la Unión Europea, Estela Servoudaki, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Alvarado y profesionales de educación superior. Para DCATV informó Carlos Alonso.